¿Qué pasa con Bolivia? Fíjense bien, lo que está aconteciendo en Bolivia. Un golpe de estado, una cantidad de muertos. Ahí fue el ejército que le dijo a Evo que mejor se fuera. En Perú, a un campesino, maestro de origen campesino, no podían verlo como presidente del Perú. Y el colmo, lo que aconteció el día de ayer, que no podemos dejarlo pasar. El mismo esquema de los Estados Unidos de Norteamérica. Así como se lanzaron miles de norteamericanos del Partido Republicano a tomarse el Congreso para que el Congreso no pudiese darle presidencia al presidente Biden. Así se lanzaron los de Bolsonaro, un fascista, Bolsonaro es un fascista militar del ejército brasileño fascista y que no ocultaba su fascismo, su racismo, su odio hacia las mujeres. Y esto tiene que ver con la forma en que el fascismo se está reinstalando en el mundo. Reinstalándose en primer lugar en los Estados Unidos. Reinstalándose en Europa, donde abiertamente aparecen ahí los partidos fascistas. Haciendo sus campañas y llegando también a gobierno. Y lo vemos ahora en Brasil y vemos en Bolivia y luego en Perú. Es decir, una conducta que pone en riesgo la estabilidad de los pueblos. Y por eso no hay que confiarse. No podemos confiarnos porque los terroristas andan siempre conspirando y tienen el financiamiento de los Estados Unidos, del gobierno norteamericano y de gobiernos europeos a dormir con ojos abiertos y otros ojos cerrados. Porque las alemanias andan ahí. Andan ahí las alemanias.